en línea con Claudio Bodanovich, Secretario General de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Claudio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Y gracias a vos por la comunicación. Claudio, bueno, vuelve la ley al Congreso preguntarte qué es lo que se tiene que hacer con el tema alquileres, según tu mirada, según tu experiencia. Los precios actuales son imposibles de pagar para algunos y para los propietarios esa renta es poco atractiva, teniendo en cuenta el capital. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el tema, obviamente, el principal problema que hoy tenemos se llama inflación. O sea, con este nivel de inflación, digamos, tenemos una situación muy compleja, fundamentalmente por los efectos de esta nefasta ley que se aprobó, digamos, en su momento, ya lleva un poquito más de tres años, donde se le pide a quien tiene una inversión, a quien tiene un capital, que lo entregue y espere un año para actualizar un valor, digamos, locativo. Yo quiero saber en qué producto o servicio en la economía de nuestro país puede esperar un año para actualizar un valor. Y estamos hablando, no hablando de ganancia, sino simplemente de conservar el valor del dinero, el valor de compra del dinero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo o que ha sucedido en el mercado inmobiliario a partir del momento que se promulgó esta ley? Resulta que, como bien dije, mes a mes el dinero va perdiendo valor, entonces el propietario lo que hace, con toda lógica, es al inicio de la locación cargar esa pérdida de valor de compra del dinero en el valor del alquiler. Y eso que sucede con la actualización, una vez cada 12 meses, también se prolonga, que en vez de antes se hacía por dos años, ahora por tres. Entonces, alguien tiene que estimar, más o menos, la pérdida de valor del dinero a lo largo de esos tres años. Y entonces, un inquilino que podría entrar con un alquiler de 50.000 pesos, tiene que entrar con un alquiler de 120.000, 130.000 pesos, que no es solo entrar con 120.000 o 130.000, sino que significa el mes adelantado, más otro tanto igual por el mes de depósito, más si necesita un seguro, una fianza de caución, tiene que calcular que el costo es sobre los 120.000, 130.000 pesos, y en vez de por dos años, por tres, por lo tanto, necesita una párdua de dinero para poder entrar a una locación con el agravante que vos tenés que justificar, como es lógico, que si vas a tener un alquiler de 120.000 pesos, necesitas ganar por lo menos tres a cuatro veces ese valor para poder hacer frente al alquiler. Entonces, realmente pusieron a los inquilinos en una situación muy compleja y muchos propietarios retiraron de la oferta sus inmuebles, ¿no? Claudio, preguntarte, ¿qué es lo que falla? Las actualizaciones deberían ser, bueno, como vos bien lo planteás por el tema de la inflación, más corto, el periodo de los contratos, el índice con que se actualizan, o falla todo. Yo creo que es una combinación de factores que estaba fallando, o sea, antes de que se promulgara esta ley, poder pactar entre inquilinos y propietarios, se llegaba a un acuerdo, el mercado estaba abastecido, muchas veces se pactaba, incluso hasta por debajo de la inflación, a ningún propietario, que estamos hablando de propietarios que son miles que tienen una, dos propiedades, no existen grandes terratas, clientes en la Argentina. no estamos hablando de un pool de inmobiliario, digamos. No, no, esto estamos hablando de una familia, una pareja, que con capacidad de ahorro se compraron un departamentito con muchos dos, o lo heredaron de su padre, de su abuelo, y con eso cubren, digamos, un ingreso, y que está estadísticamente probado, pues hemos hecho estadísticas, hace esto, el 75% de las propiedades está en manos de personas de más de 60 años, o sea que estamos viendo que incluso hasta cumple una función de complementar una jubilación, el ingreso que te puede generar un departamento, y a ningún propietario le interesa que si tiene un buen inquilino, o un inquilino que le cumple, que le pague, le cuide su propiedad, ¿para qué va a querer cuando se acabe el contrato que venga otro diferente, le renueva el mismo? Lo que pasa, vuelvo a insistir, en este contexto inflacionario que no podemos proveer que va a pasar la semana que viene con el kilo de azúcar, imaginate lo que puedo prever que va a pasar de acá a un año, dos o tres con el valor de un alquiler, entonces realmente esta situación es una situación muy compleja, e insisto, el principal problema que tenemos se llama inflación. Está clarísimo, estamos hablando con Claudio Bodanovic, Secretario General de la Cámara Inmobiliaria de Argentina, te pregunto, bueno, te pongo un dato, vos hablas de la inflación, pero también no me parece un dato menor que hoy hay trabajadores que, trabajadores bien digo, que están por debajo del nivel de la pobreza, ¿y hay alguna posibilidad que aparezca una norma que conforme a todos? Ya, entendemos que también el segundo problema que tendríamos que no quise mencionar a la entrada, pero es el tema de los ingresos, por supuesto, o sea, los magros ingresos que tienen asalariados, que incluso siendo asalariados están dentro del nivel de la pobreza, que es lamentable, por supuesto, pero digamos que hay soluciones porque incluso esta ley, que entendemos una ley nefasta, la 27.551, determina en uno de sus capítulos, en uno de sus capítulos donde el Estado debería cumplir una función social con la vivienda para alquiler social, que nunca cumplió ni se dignó a cumplir a pesar de que ha tenido propuestas, o sea, no son propuestas, por ejemplo, el Estado es titular de un montón de propiedades, muchas de ellas improductivas o que están, digamos, por herencias vacantes y por distintas circunstancias, terrenos que han tenido o que tiene el Estado, digamos, y que han destinado a otra cosa, que perfectamente en un esquema de participación pública-privada podrían decirle a grupos de desarrolladores o constructores, emprendedores, que digan, por ejemplo, y para ser simplista, acá tenés dos terrenos, te doy un terreno para que vos construyas y hagas tu negocio y el segundo terreno con lo que parte de ese negocio me construís vivienda para destinar a función social donde yo puedo ofrecer, digamos, otras condiciones locativas, porque si bien la Constitución garantiza el derecho de la vivienda digna, en ningún lugar de la Constitución dice que tiene que ser gratuita, por lo tanto, algo puede pagar a alguien y bueno, ese algo puede ayudar complementado con un esquema de participación público-privada a que tenga un acceso a la vivienda, pero ni siquiera eso el Estado hasta el día de hoy se ha dignado a implementar, a discutir o a tratar de poder implementar y llevarlo a cabo. O sea, lamentablemente estamos en este esquema y ahora lo que se ha hecho simplemente es, decimos, digo yo, por lo menos patear la pelota para adelante, pues perfectamente el Senado podría haber aprobado la media sanción que venía de diputados que establecía bajar el plazo de actualización a cuatro meses y de alguna manera cortar los contratos a dos años y eso hubiera perfectamente en forma muy rápida vuelto a ofrecer en el mercado viviendas que habían salido de la oferta porque también sabemos como factor digamos agravante de esto que cualquier producto o servicio en la economía que es escaso su precio aumenta entonces al estar desabastecido el mercado de oferta locativa más allá de los factores de inflación también están los factores de la escasez y eso hace que también su precio aumente y si de alguna manera perjudica a quien de alguna manera se quería no digo beneficiar sino ayudar que es a a quien teóricamente se considera parte más débil que es el inquilino quien no tiene capacidad de ahorro y que de alguna manera necesita la vivienda y que entendemos que es un derecho fundamental aunque reitero no debería ser gratuito debería ser producto del esfuerzo dentro de la medida de las posibilidades de cada uno o sea por eso hablé de la vivienda social que debería estar contemplado y está contemplada la ley pero que el estado no se hace cargo estamos hablando con Claudio Bodanovich él es secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina Claudio decías y comparto que hoy la oferta de alquiler es casi nula y hay un alto porcentaje que están dolarizados digo ¿qué mirada tenés sobre esto? ¿qué se debería hacer? ¿cuál es tu opinión? Entendamos que el ladrillo siempre fue una reserva de valor para el argentino con toda razón y a largo plazo siempre lo es hoy venía escuchando estadísticas de los valores del metro cuadrado en distintos lugares del mundo había valores de metro cuadrado hasta 60.000 dólares en países que realmente y también en valores de 8.000 15.000 dólares el metro cuadrado en países que uno dice ¿cómo puede ser? estamos hablando por ahí Vietnam y lugares que uno dice y nosotros estamos en un promedio de 1.500 1.800 dólares metro cuadrado promedio o sea realmente por un lado estamos en el esquema este toda la economía en realidad está dolarizada hoy hablar del dólar no es solo en departamentos o sea entendamos que cualquier persona de alguna manera lamentablemente tiene economía dolarizada porque el peso lamentablemente no tiene un asidero y cualquiera que piense en ahorro piensa en esta moneda y lamentablemente digamos si no no nos ofrece el Estado no nos ofrece el gobierno alternativas para decir ahorro en otro esquema vuelvo a insistir el ladrillo siempre fue la reserva de valores el problema que si yo le digo que no le desaliento vamos a poner estos términos a quien tiene la posibilidad de invertir el dinero que no lo pongan ladrillos y estamos diciendo que realmente hay un problema o sea vos fijate que hoy en la Argentina más allá del valor de compra del dinero que mencionaba yo vos fijate que para que haya un inquilino lo primero que tiene que suceder lo primero que tiene que suceder es alguien que tenga capacidad de ahorro y frente a un menú enorme de opciones de qué hacer con el dinero qué hago con 50 60 70 mil dólares compro un departamento para ofrecer un alquiler si no tengo esa opción de comprar un departamento para ofrecer alquiler primero no puede haber inquilino pero qué sucede acá las rentabilidades fueron en alquiler siempre del 1 5% 8% como mucho yo voy a Uruguay me ofrecen hoy el 8% en dólares voy a Estados Unidos me ofrecen el 14% anual en dólares garantizado una vez que pagué todos los gastos de administración de mantenimiento y de impuestos entonces yo tengo 50 mil dólares que digo los invierto en un lugar que me dicen que me van a poner precio máximo a la vivienda ociosa un impuesto me van a poner que no puedo subir el valor del alquiler o que tengo que poner un tope y que me van a poner un montón que tengo que tener un monotributo que tengo que tener un montón de cosas que ponerle un jubilado que tiene que obligarse a contratar un contador para poder cobrar un alquiler que por ahí es 50 mil pesos y tiene que pagarle al contador 5 mil o 7 mil o 10 mil estamos realmente en una situación totalmente descabellada en cuanto a la relación que se le da y al poco incentivo que se le da al inversor que puede invertir en ladrillos para que después haya un inquilino Claudio te agradezco muchísimo la comunicación clarísimo como siempre y seguiremos en contacto bueno un gusto y siempre a disposición dale gracias Claudio Bodanovich Secretario General de la Cámara Inmobiliaria Argentina de la Cámara Inmobiliaria Gracias.